Hola amigos, ¿cómo están? Benjamín Izquierdo a sus órdenes, me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo programa, las 7 en punto, y sabes que Claudia, estoy muy contento porque hemos tenido una respuesta maravillosa de todos los programas, hemos podido dar respuesta a algunas peticiones y algunas necesidades que nos han preguntado las personas, entonces, tanto en nuestras redes sociales como en el mismo programa, hemos tocado puntos muy importantes, estoy muy contento con eso, pues gracias por ser co-conductora, por permitirme estar contigo también, y pues gracias a toda la producción, vamos a seguir adelante, y pues, ¿qué crees? Esta tarde o noche nos vamos a ir a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Exacto, una ciudad sorprendente, así es que esto es Tip Travel Top, vamos a comenzar. Así es, bienvenidos todos los trabeleros, yo ya les puse trabeleros. Trabeleros, pues sí, travel tip topteros. Ah, ya la complicó. Exacto, exacto. Travel tip topteros. Topteros. Bueno, o trabeleros, pero bueno, qué bueno que ustedes están haciendo este proyecto con nosotros, de verdad, como decía Benjamín. Y hoy, bueno, pues una ciudad que yo no sé si llamarla sobrecogedora, Benjamín, o sorprendente, y queremos plantearles a ustedes una serie de tips para conocer Nueva York más o menos en un promedio de una semana. Sí, claro. Fíjate que hablar de Nueva York es hablar de muchas emociones encontradas. La verdad es que tiene una historia maravillosa Nueva York, desde obviamente la creación hasta nuestros días. Siempre fue una ciudad muy dinámica, con mucho movimiento, con mucha alternativa de negocio. Los focos de las grandes empresas se voltearon hacia allá. La cultura, pues es multiracial, es multifacética por toda la gente que llegó. Entonces, la verdad que hablar de Nueva York inspira a muchas cosas. He tenido la oportunidad de estar varias veces en Nueva York y sabes que a veces simplemente caminarlo, a veces simplemente tomar una zona. Bueno, pero ahí viene un tip muy importante. Tomar el metro, por ejemplo. Sin duda. Es una ciudad que hay que moverse en metro y en autobús. Bueno, y caminarlo, caminarlo. Pero la verdad es que es muy sencillo el metro. Además, es muy sencillo. Sí, claro, claro. Fíjate que además la tarjeta, bueno, en muchas partes del mundo, el one way te cuesta, no sé, dos dólares. Y si compras tres días, te cuesta menos. Y si compras un pase de siete días, te cuesta mucho menos. Te ahorras tres dólares o algo así en toda la... Y te puedes bajar, subir, bajar, subir y cambiar de estación y todo esto. Entonces, la verdad es que, bueno, si te sales del metro, pues ya tienes que volver a meter y te cobran otra vez, ¿no? Pero si vas a hacer transferencias por dentro, transfer, pues te subes ahí, inclusive a trenes que te llevan a otro lugar, a Brooklyn, al estadio. Al distrito financiero. Al distrito financiero, etcétera. Trenes especiales también están conectados. Tiene una conectividad impresionante. Impresionante. Y fíjese usted que es muy fácil, o fíjense ustedes, que es muy fácil porque ustedes en el teléfono bajan la app del metro. Entonces, la verdad es que está el mapa clarísimo. Todas las líneas tienen diferentes colores y cuesta tres dólares. El viaje cuesta tres dólares. Sí. El viaje, vaya, como decías, puedes hacer una sola estación y tres dólares o puedes hacer cinco estaciones o diez y trasladarte de norte a sur de la ciudad por tres dólares nada más. Pero lo ideal, la verdad, es que es comprar la MetroCard. Si ustedes van a estar más de tres días, vale la pena porque también sirve para los autobuses. Y el metro en sí, la verdad, el metro de Nueva York es una atracción turística porque se encuentran ustedes entre los diferentes pisos o andenes. Oye, te encuentras cantantes. Sí. Violinistas. Concertistas. Concertistas. Sí, 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 sí. Mesosopranos, sopranos que están cantando. La verdad que es una experiencia increíble. Y además, a pesar de tener, híjole, no sé cuántos años tenga el metro de Nueva York, pero tiene todos, ¿no? Tiene un mantenimiento extraordinario. Sí. Y no pasa nada. No hay, pues como en algunas ciudades en donde se espera, se tienen que esperar 20 minutos para que llegue el otro, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad es que Nueva York, como bien decías tú, Claudia, está por las líneas por colores, como es sabido en muchas ciudades. Entonces, pero dependiendo la que tú tomes, porque puedes tomar, acuérdate que la Gran Manzana es como muy larga. Entonces, puedes tomar las transvenzales o puedes tomar las horizontales, ¿no? Exacto. Entonces, de esa manera te vas a dirigir. Entonces, cuídate cuando te vayas a hospedar en algún hotel, chécate que por lo menos a dos, tres cuadras haya una estación del metro. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad, ya hablaremos de, les daremos tips de hospedaje, pero nosotros en efecto estuvimos en un hotel a una cuadra de Times Square y a dos teníamos la estación del metro. Entonces, la verdad es que es una gran opción. Mire, el transporte en Estados Unidos, en Nueva York, es caro si usted toma, por ejemplo, un taxi, ¿no? Y los estacionamientos son carísimos. Entonces, la verdad que rentar coche, bueno, si usted lo tiene que hacer, hágalo, pero la verdad es que los estacionamientos son muy caros. Sí, no, además hay, la mejor experiencia, la mejor experiencia es caminar en Nueva York. Yo, la verdad es que me he aventado a veces hasta 70 cuadras caminando desde el Downtown hasta el Upper East Side para llegar a ver una tienda que quiero, para tomar un café, porque, bueno, ahorita vamos a ver varios tips, pero últimamente han abierto unas cafeterías buenísimas de Ralph Lauren, que no sabes las filas que se hacen para ese café. De la marca Ralph Lauren. De la marca Ralph Lauren. Había un restaurante, ¿no? Siempre ha habido, ¿no? Y está el Polo Bar también y todo esto, ¿no? Pero abrieron unas cafeterías tipo Starbucks, pero súper, súper nice, de un nivel acá. Y el café, delicioso. Entonces, amigos, aquellos amantes del café y de ver a gente bonita, pues vayan a esta cafetería, ¿no? Fíjense que yo empezaría por contarles una mañana, por ejemplo, en Nueva York. Por ejemplo, si ustedes llegasen en fin de semana, fíjate que yo empezaría por el Parque Bryant. El Parque Bryant es un parque muy, o sea, no se puede comparar con Central Park, pero es un parque chico, pero es una belleza. Es una belleza, tiene sus mesitas alrededor, tiene una pequeña área de conciertos, hay cafecitos y está exactamente atrás, Benja, de la biblioteca. Ajá, exacto. De Nueva York. Que ha sido filmada en muchas películas la biblioteca, en todos lados se ve, ¿no? No, ese es el Bryant Park, exacto. Exactamente. Entonces, caminando a una cuadra, estas espaldas del Bryant Park, que es una belleza, porque en las mañanas hay gente haciendo ejercicio, leyendo, tomando café. O en la tarde, nochecita, bueno, también está lleno de familias, compartiendo momentos, la verdad es que muy bonitos. Y entonces ustedes pueden de ahí caminar a la biblioteca de Nueva York o, en un momento dado, si quieren, caminan a un poquito más, un par de cuadras y está la estación central. La estación central, ¿no? Central Station. Y la comunicación de todos los trenes de Pensilvania, de todos lados. Oye, Claudia, pero fíjate que hablando de temporalidad para ir a Nueva York, yo recomendaría muchísimo ir en la época entre abril y octubre o mediados de diciembre. El verano. El verano y parte del otoño. Ir en otoño a Nueva York, acostarte en Central Park y ver todas las hojas como van cayendo. Es una experiencia maravillosa. Sí, es increíble. Entonces, le digo, pueden ir al Central Station, que en sí el edificio, aunque ustedes no tomen ningún tipo de transporte ahí, o sea, que no vayan a algún lado, con el simple hecho de visitarla, es espectacular. El edificio es increíble. Luego también está, como les digo, la Biblioteca de Nueva York, que ya está en la Quinta Avenida y es muy emocionante ya tomarse una primera foto en la esquina de la Biblioteca de Nueva York con el letrero, la señalización de la Quinta Avenida. La Biblioteca de Nueva York, si no estoy equivocada, cierra los domingos. Entonces, no se puede entrar, pero a partir de lunes ustedes la pueden visitar. Y ya estando ahí, en la Quinta Avenida, si te vas al norte, a muy pocas cuadras, ya estás en el Rockefeller Center. Exacto, exacto. El Rockefeller Center, bueno, te vas caminando por toda la Quinta, está como por la 47 aproximadamente, y ahí puedes experimentar el Rockefeller Center. Y bueno, todo el paseo y todas las tiendas que hay en la Quinta Avenida, vete con calma y vete caminando, porque viendo todas las vitrinas y todo, es una experiencia increíble, ¿no? Así es, y el Rockefeller Center, bueno, con su ya famosa pista rodeada de las banderas, ¿no?, de todo el mundo. Y la pista puede, en verano, es una pista de patinaje en ruedas, y en invierno es pista de patinaje en hielo. Y ahí está el primer mirador, que no se debe de perder nadie, porque es una primera vista, quizá no es la más alta, pero sí es una primera vista impresionante de la ciudad, y este se llama The Top of the Rock. Ajá, claro. Oye, así rápido te voy a contar nada más. Fíjate que yo la primera vez que fui a Nueva York fue en los años 80, aproximadamente, era yo un bebé. Y entonces, este, ¿qué crees que me pasó? Pues yo acá quería tomarle la foto a la Empire State. Claro. O sea, si vas a Nueva York y tomas una foto a la Empire State, pues es, es, este, no es no haber ido, ¿no? Entonces, este, pues ahí me tienes a mí, me asomo y empiezo a tomarle fotos a la Empire State, a la Empire State, tal, 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 padrísimo, tal, tal, tal. Yo ya con mi cámara, en aquel entonces ahí ya con mis rollos, y este, y todo, ¿no? Pues resulta que era el Chrysler, el edificio de la Chrysler, no el Empire State. Ah, claro. O sea, son muy diferentes, pero yo lo vi tan alto y que dije yo, es este. Entonces, me tomé fotos. Afortunadamente, no había redes sociales para postear, porque imagínate, ¿no? No, te hubieran tundido. Te hubieran tundido, pero una experiencia increíble, ese edificio de la Chrysler. También hablando de los, del Top of the Rock, que son, ese, y ahorita, bueno, hay unos edificios que más adelante vamos a ver, que son ya maravillosos, con grandes experiencias sobre las alturas, ¿no? Claro, claro, claro. Y si ustedes bajan de The Top of the Rock, bueno, pues la verdad es que un tip imperdible, por favor, háganlo, háganlo, es comerse un hot dog. Bueno, les voy a contar nosotros qué hicimos. A ver, lo hicimos a propósito. Había un puesto de hot dogs, si ya saben, de pretzels y de refrescos y aguas. Nosotros fuimos en el verano, con un calor verdaderamente impresionante. Y entonces, pues no tienes dónde sentarte. Entonces, lo que hicimos es que nos sentamos en la ventana, en la bardita de la esquina, o sea, de la tienda de Saks Fifth Avenue, en la quinta avenida, que es una tienda que, por favor, entren a conocerla. No necesitan comprar. Nosotros pedimos permiso para ir al baño. Sí, lo hicimos. Pero si te sobran unos dolaritos, pues igual te compras algo. Bueno, pues sí, la verdad es que con solo entrar, nosotros lo que hicimos, no es que tengan que pedir permiso. Nosotros lo que hicimos fue que nos metimos, empezamos a grabar vueltas, no sé qué, entramos al baño y nos salimos. Es una tienda que se debe de conocer. Además, es icónica. Pero de veras, ese hot dog, son una maravilla. Pero también hay que estar listos, ¿eh? Porque, de verdad, que si no tienen la lista de precios, o sea, el hot dog te lo dejan. Pues sí, claro. Además, mucho está manejado por nuestros amigos queridos árabes y, bueno, todo lo bueno que puedan sacarle al hot dog, pues es bueno, ¿no? Así es, así es. Entonces, ahora, capaz de que ese día ustedes deciden ir al teatro y se van caminando al área de teatros que está en Times Square, que está como, si yo creo, unas 5 o 6 cuadras. Sí, 5 o 6, hacia la séptima, exactamente, hacia la séptima avenida caminando. Te puedes ir ya estando de ahí del Rockefeller Center. Son como 4 o 5 cuadras. Llegas a la Broadway y a la 42, ¿no? No, es 48 más o menos, 47 por ahí. Y ahí, este, ves Times Square. O sea, Times Square es una experiencia, yo te voy a decir algo muy personal y respeto mucho, pero yo ya no voy a Times Square. Yo, porque, o sea, está muy lleno, hay mucha gente y la verdad es que Nueva York, para la gente que ya hemos ido continuamente, es importante conocer otros espacios. La experiencia de otros lugares, como Nolita, como Soho, como el Upper East Side, como, digo, yo iba mucho al tenis. Entonces, irme a Queens, por ejemplo, ir a Brooklyn, estos lugares, ¿qué tal? Pero si vas la primera vez o la segunda vez, sí, peínate completo Times Square, porque está lleno de teatros. Y vayan en la mañana, claro, lleno de teatros. Y vayan en la mañana, vayan en la noche, porque es una experiencia diferente. O sea, ir en la noche es muy impresionante. Sí hay una gran cantidad de gente, la verdad. Hay que tener cuidado, pero de todas maneras, vale mucho la pena, y sobre todo si ustedes van al teatro. Nosotros tuvimos la oportunidad, ahorita ya no está el Fantasma de la Ópera, pero pudimos verla todavía el año pasado, después de 34 años de estar ininterrumpidamente en presentaciones y la quitaron. Sí, yo la vi como siete veces en Nueva York, y ¿sabes qué? No dejaba de experimentar lo que es el teatro musical en Nueva York. Es una cosa increíble. ¿Sabes qué obra me gustó muchísimo? ¿Cuál? El Libro del Mormón. Ay, dice que es buenísima. Cuando pueda, véalo. Para mí es la mejor obra de teatro. ¿Es cómico musical? Es cómico musical. Entonces, es maravillosa la obra, cuando puedan verla. Y de ahí, pues, hay un montón, échate, es más, hay una página que se llama broadway.com, que si tú quieres, ahí puedes meterte y comprar los tickets. Pero si por algún motivo no pudiste, ¿sabes en dónde? Hay un hotel que se llama el Hotel Marquise, que está en Times Square. Sí. Y el Hotel Marquise en el lobby, exactamente donde está la recepción, ahí hay una oficina de Ticket & Ticket que puedes comprar los boletos. Los vas a comprar más caros, pero los puedes comprar para el mismo día. Entonces, es súper tip. Sí, 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 sin duda. Y saben, ahí en Times Square, muy cerca de Broadway, de los teatros, está una, déjenme decirles que yo no lo ubicaba, pero mi hija, porque fuimos de viaje con ella de 15 años y ella quería ir a Nueva York, ella, en cuanto llegamos a Nueva York, dijo, por favor, vamos a cenar al Stardust de Times Square. Y entonces, bueno, pues caminamos, ¿no? Porque además estábamos bastante cerca. Y es un restaurante, cafetería, bar, ¿no? Espectacular. La comida es muy americana, ¿no? Pero lo curioso que tiene y lo diferente el Stardust es que los meseros son estudiantes de actuación y de canto. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos tocó que llegamos, nos sentamos y llegó el mesero y nos dijo, nos dio las cartas y nos dijo, ahorita vengo, déjenme cantar y regreso. Entonces, ellos son el espectáculo. El espectáculo. Y cantan entre las mesas, cantan, se suben a unas plataformitas que hay y están cantando. No saben qué espectáculo, qué voces, qué presencia de todos estos chicos, ¿no? Que son, pues, o estudiantes o son actrices o actores que están buscando un lugar. Buscando la oportunidad, claro. Y luego te pasan una cubeta que te dicen, no me acuerdo si se llamaba James o Peter, no sé, pero te pasan una cubeta y que te dicen, a ver, Peter, nosotros gracias a él, ¿no? Pues, este, pues podemos continuar muchas veces nuestros estudios y nuestra preparación. Entonces, te pasan a Peter o a James o no me acuerdo cómo se llamaba la cubeta, pero les vas poniendo propinas. Propinas. Mira qué bien, hombre. Oye, pues hay que ver dónde dejan la cubeta, ¿no? Exacto. Oye, Claudia, ¿qué te parece? O sea, alguien que nos pueda platicar mucho de Nueva York, pues hay un nativo, alguien que viva allá, ¿no? Exacto, una gran experiencia. ¿Cómo ves? ¿Por qué no nos platicas de la invitada que vamos a tener? Así es. Bueno, pues hoy nos acompaña y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros Denise Oyer. Denise Oyer es una connotada periodista puertorriqueña, pero lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos. Ella vive en Nueva York, precisamente, y la quisimos invitar porque Denise conoce, bueno, a pie juntillas y como la palma de su mano la ciudad y nos tiene muchísimos, muchísimos tips. Ella, hoy por hoy, es especialista en el desarrollo de estrategias de comunicación para mercados latinos. Es una, como les decía yo, multipremiada comunicadora, amante de la gastronomía, cultura y experiencias extraordinarias. Así es que, en un momento más, aquí Denise Oyer. Hola, Denise, qué maravilla verte, qué maravilla escucharte. Gracias por estar aquí en Tip Travel Top para hablarnos de tu ciudad. Un placer, qué maravilla escucharte, mi querida Claudia, y conocer a Benjamín. Un placer también. Ya lo conocía viendo sus programas, que, por cierto, me encantan, ¿no? Porque me motivan a viajar, que es una de las cosas que más me gusta en el mundo, ¿no? Pero, bueno, aquí estoy en Nueva York. Vivo en Nueva York, esta es mi ciudad, como dice Claudia. Un poco la gran manzana, la papel de hierro, el crisol de todas las culturas, todas esas cosas que se dicen de Nueva York, la capital del mundo, la capital del mundo. ¿Por dónde empezar? Te cuento que yo vine a Nueva York a los 12 años a visitar, y cuando vi el avión paso por las Torres Gemelas y la Estatua de la Libertad tan simbólica de Nueva York, ya ahí me enamoré, y es un amor de toda la vida. He vivido mucho tiempo en el Village, lo que se llama el Village, el Greenwich Village, que queda más bien en la parte baja de Manhattan, ¿no? Y es donde se encuentran todos los bohemios, los artistas, los jóvenes y los jóvenes de corazón, como yo. La New York University, y ¿qué más? Ah, y todos los clubes de jazz, los grandes clubes de jazz de Nueva York que están ahí. Es una de mis partes, una de las zonas favoritas para mí. Pero todo tiene símbolos, todo tiene su gracia. Ustedes me preguntan y yo con gusto comparto con ustedes lo que sé de la ciudad que me gusta tanto. Gracias, Denise. Un placer también conocerte y qué maravilla. He oído hablar mucho de ti, de Claudia, y pues qué muy agradecido de que puedas transmitir a nuestros amigos de Tip Travel Top tu experiencia y pues la gran maravilla de vivir en esta gran ciudad. Oye, ahorita que estabas comentando del University y de todo el área que tienes ahí para poder comer, porque es una experiencia diferente. Digamos, Nueva York tiene diferentes fases, o no, diferentes áreas, digamos así, como la juvenil, el Upper East Side, el Soho, el Meatpacking, todos estos lugares, ¿no? Dime tú, ¿cuál es tu recomendación para alguien que va por primera vez a Nueva York? Bueno, para empezar, tendrías que venir por lo menos por siete o diez días para probarla, para darle una probadita de una vez ya te enamoras y quieres volver, ¿no? Y aquí hay sitios que son icónicos, que son un must, Times Square, que es el área más frenética, es donde está Broadway, que es una de las calles más largas de Nueva York, ¿no? Nueva York es así como un poco como un rectángulo, ¿no? Angosta y larga. Está Broadway y luego está la Quinta Avenida. La Quinta Avenida ahí tienes desde arriba, llega hasta Harlem, ¿no? Es donde un área también muy bohemia, que ha cambiado mucho, por cierto, pero tiene sitios icónicos, muchos bares y restaurantes de la cultura afroamericana, ¿sabes? Y ahí sigues y tienes todos los museos más importantes. Estamos hablando de la Quinta Avenida. Primero es el Met, el Metropolitan Museum, uno de los más grandes y más importantes del mundo. Y sigues por ahí, tienes el Parque Central, en mi recorrido estoy bajando por la Quinta Avenida, el Parque Central, que es el pulmón verde de Nueva York. Y ahí puedes hacer mil cosas, desde un picnic, hacer deportes y todo es gratis. Sigues tu recorrido hacia el sur de Manhattan y te encuentras con las grandes tiendas, con Tiffany, por ejemplo, que la acaban de remodelar, con la Catedral de San Patricio, que es una de las más importantes de América del Norte. Y por ahí están todas las tiendas, el Rockefeller Center, por supuesto, que tiene un mirador desde donde ves toda la ciudad, espectacular. Y si vienes en invierno puedes patinar en hielo, o por lo menos mirar a los patinadores. Ya yo no patino, pero lo veo. Y tienes todas las tiendas, las vidrieras, que son maravillosas. Y bueno, y ahí sigues por la Quinta Avenida, que es fenomenal, ¿no? ¿Y qué más te cuento? Luego hay sitios nuevos, hay sitios nuevos. Por ejemplo, Hudson Yards. No sé si lo conocen. Sí, Hudson Yards. Ah, sí, Hudson Yards, ¿qué hago? Sí, está buenísimo. ¿Perdón? Sí, 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 conocemos, sí, claro. Hudson Yards era un área hace 30 años abandonada. Puro en los cierros de vías de ferrocarril que quedaron abandonadas ahí. Todo eso se transformó. Y ahora hay una especie de ciudadela. Por cierto, muy de lujo. Es una de las zonas, si no, la zona hoy por hoy más cara de Nueva York. Hudson Yards. Pero el que viene de turista, pues, tiene plazoletas, tiene tiendas. Puede haber un mirador que se llama The Edge, el borde. Y el borde tiene un piso de vidrio. Así que, si te aguantas, si no alucinas un poco, si no te da vértigo, desde allí puedes ver toda la ciudad. Déjame decirte. Y esto con otra zona más o menos nueva, que es el High Line. Sí. Vamos a llamarle así, es un camino parque que está sobre la ciudad, ¿no? Así, como flotante, por decirlo así. Y te lleva, el High Line te lleva al village, a lo que es Greenwich Village. Todo conecta ahí, todo verde. Y tienes plazoletas. Y te puedes sentar, puedes comer un helado, lo que tú quieras. Entonces, son zonas relativamente nuevas. Oye, Denise, déjame contarte que en The Edge, que está en Hudson Yards, yo no pude, Denise, Benjamín, no pude. Me paré en la orillita, así, del triangulito, ¿no? Sí. O sea, del triángulo que es de vidrio. No pude, no pude. Pero las vistas son impresionantes. Y bajando, cuéntanos, está esta estructura de Vessel, que no sé si ya la abrieron, porque la cerraron por un tiempo, ¿no? La cerraron por un tiempo. La han vuelto a abrir con mucho cuidado, porque resulta que desafortunadamente una que otra persona se lanzó del Vessel y, obviamente, pues, fallecieron. Pero el Vessel es una estructura de hierro muy, muy, como muy extraña, pero a la vez fascinante, que te lleva caminando y te lleva a tener una vista igual, impresionante, de la ciudad. El Vessel es una escultura, como quien dice. Y la puedes, pero puedes irla caminando por dentro, ¿no? Es como una colmena. Es como una colmena, exacto. Es como una colmena, ahí está. Sí, es como una colmena. Oye, creo que ahí los tickets, digo, para darle tip a nuestros amigos, creo que los tickets los puedes comprar igual en una app y los puedes comprar ahí para programar la cita de poder entrar y poder caminar, ¿no? Sí, hay una boletería, pero también lo puedes conseguir online. Lo que quería decirle a tu audiencia es que acá también, sobre todo después de COVID, como han querido volver a atraer al público, ¿no? a que visite Nueva York, puesto el Departamento de las Organizaciones de Turismo han creado todo tipo de incentivos, entre ellos lo que le llaman el New York Pass, que te lleva, lo compras y puedes ir a diferentes estructuras de Nueva York, puedes visitar diferentes áreas a un precio mucho más módico, ¿no? Porque, bueno, Nueva York es cara, pero hay maneras de que una familia pueda visitar, si aprovecha todas estas, ¿cómo le podemos llamar? Todos estos incentivos que lo hacen más... Más cómodo. Más viable, más viable que para una, digamos, una familia de cuatro. Igual con los hoteles, hay hoteles para familias, no son los hoteles de gran, gran, gran lujo, pero son hoteles que están muy bien. Oye, y continuando con este camino del High Line, que además es muy bonito, muy bonito caminarlo, porque Anis tiene razón, hay bancas, está muy verde, vas entre los edificios habitacionales y llegas a lo que era el Meatpacking. El Meatpacking District, exactamente. El Meatpacking District, que es el área, puede decir, la calle 14, ya estamos dirigiéndonos hacia la parte baja de Manhattan, de este recorrido imaginario, y estamos en el oeste de Nueva York, de Manhattan. Ahí el Meatpacking District era en otra época, ¿no? A principios del siglo y tal, donde se, como dice la palabra Meatpacking, en donde se procesaban las carnes, el matadero de los animales, las vacas y tal, y luego ahí se procesaban, se empacaban, y se enviaban a todo el resto del Estado y del país, ¿no? Y claro, tenía un olor muy, muy fuerte, en fin. Eso lo llegué a ver yo cuando llegué a Nueva York. Toda esa área se fue transformando. También había mucho prostíbulo, un área de mucha prostitución. Todo eso desapareció con el tiempo, claro, ¿no? Y planificación, en fin. Y ahora es el área, un área súper chic, súper chic. Ahí está el nuevo Museo Whitney, un nuevo Museo de Arte Moderna norteamericana. Ahí tienes las tiendas más exclusivas, de los modistas más exclusivos, tanto de Estados Unidos como de Europa. Tienes el Louis Vuitton, tal, cual, en fin. Hoteles, que no te puedo contar. El Hotel Standard, que es uno de los más nuevos, es donde va toda la juventura así, eurocéntrica, y en fin. Sí, oye, Denise. Ya los drinks, que son de 20 dólares en adelante. Claro, oye, Denise. También tiene otras tiendecitas, y tiene un área que se llama el Chelsea Market. Chelsea Market. Sí. El Chelsea Market era la antigua fábrica de Nabisco. Nabisco es la marca de las galletas más insignes de acá, de Estados Unidos, de los Oreos. Por ejemplo, Oreo Cookies. Ahí se hacían. Y entonces, esa fábrica, la estructura permanece, y ahí se crearon toda una serie de boutiques, de comida y de ropa, y de curiosidades. Y es fascinante, fascinante, fascinante. Es que son cuatro... Está repleta de turistas. Sí, son cuatro pisos o tres pisos de restaurantes, de opciones gastronómicas impresionantes. Y hablando de gastronomía, Denise, me encanta ver en la cámara, del lado izquierdo, tienes tu kitchenette, pero también tienes un molcajete. Pero, por supuesto. Porque además, déjenme contarles, queridos trabeleros, que Denise Oyer es una extraordinaria, extraordinaria cocinera. Y déjame decirte cocinera. Me gusta la cocina. Me gusta mucho la cocina. Me gusta mucho la comida. La cocina mexicana es una de las grandes cocinas del mundo, ¿no? Y además... Te quiero contar que por aquí recientemente he abierto un restaurante con comida de Sinaloa, ¿no? Y voy casi todos los fines de semana. Y eso es fascinante también a medida que las personas que residen en Nueva York se han ido sofisticando, ¿no? Ya no es solamente la comida francesa o la comida típica de acá, el hamburger, el hot dog, sino que cuando se habla, por ejemplo, de comida mexicana, latinoamericana en general, es todo mucho más sofisticado. Ya el paladar acá no es solo para el burrito o el taco. No, no, no. Hay restaurantes mexicanos acá sofisticadísimos con chefs de Ciudad de México que han establecido sus centros acá, ¿no? Y además con muchísimo éxito. Oye, Denise, ¿y qué platillo es el que te gusta cocinar más? ¿Cuál es tu preferencia? Porque, bueno, hasta donde eres, eres puertorriqueña, ¿no? Yo soy puertorriqueña. Entonces... Viví un tiempo de... Con mucho orgullo, a mucho orgullo debo decir. Viví un tiempo en España de jovencita. Y entonces me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Madrid o con Barcelona. Y se me dan bien las paellas. Creo que es lo que más me gusta hacer. Veo la paella en el arroz, es como un canvas, ¿no? Sí. Un blanco. Y ahí le añades lo que quieres y haces maravillas. Oye, pues estás comprometida ahora que vayamos a Nueva York con los amigos de Tip Travel Top a hacer una paella. Perfecto. Perfecto. Invitados ya. Muchas gracias. Denise, ¿Algunas otras opciones muy específicas gastronómicas que nos puedas dar? O sea, ¿cuáles serían los restaurantes imperdibles? Ay, Dios mío. Mira, interesante. Si vas a Queens, que es uno de los condados que conforman la ciudad de Nueva York, ¿no? El más famoso es Manhattan, pero está Queens, Brooklyn, Staten Island, en fin. En Queens, en particular en el área de Corona y se llama así Corona, como una corona, ¿no? Y Jackson Heights. Hay calles que tienen restaurantes de todas partes del mundo, lo que quieras. Y a precios muy módicos. Pero lo que te puedas y no te puedas imaginar. Entonces, como tú puedes ir a estar degustando por días y semanas y no te cansas y no lo logras probar todo, ¿no? Así que Corona en Queens y en Manhattan hay sitios que no tienen que ser los más caros, pero hay unos sitios riquísimos. Mira, te cuento, en el mismo Chelsea Market hay un sitio que se llama Los Tacos 1, la línea para probarlo, para degustarlo, es larguísima, larguísima. Sale de Chelsea Market. Sí. Oye, oye, Denise, bueno, nada más así como, digo, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, en Soho hay una pizzería muy famosa que se hace en filas, este, no sé si está en Nolita o en este, o del lado de Soho, pero hay una pizzería que, bueno, hay estrellas que se han tomado fotos y ahí te dan la, en una caja y te vas y te sientas en la banqueta y comes este, la pizza, pero es la pizza más peleada que hay en Nueva York. Este, no sé si recuerdas. Nueva York se conoce mucho por la pizza también, ¿no? Ajá. Es parte de la influencia italiana, la pizza, si vas, entonces te puedes adentrar, eso me recuerda, hay otros barrios en el sur de Manhattan como Little Italy, la pequeña Italia, que se ha ido reduciendo, a medida que Chinatown, el barrio chino, se ha ido expandiendo, pero en Chinatown encuentras comida china de diferentes áreas. Oye, y coreana, ¿no? También. También la comida coreana, está tomando mucho auge, pero además la comida latinoamericana, lo que es Perú, lo que es, por supuesto, México, eso no hay ni que decirlo, pero hay de otras nacionalidades, comida, mucho asado argentino. Y hablando de Argentina, tuve unos amigos visitando acá no hace ni dos meses y él es artista, así que por supuesto estuvimos viendo museos, fuimos al MoMA, el museo más importante de arte moderno en el mundo, fuimos a otros sitios, mayormente nos enfocamos en el mundo artístico, pero lo que va es que mi amigo dice, esta ciudad, este señor ha visitado las ciudades principales del globo terráqueo, dice, lo que tiene Nueva York es la energía, es una energía tan frenética que te succiona, de Nueva York, me dice, esto tiene que, para gente joven, porque te extrae la energía para que la ciudad siga viviendo, ¿no? Qué buena definición. Me parece muy curioso ese comentario y es cierto, es una ciudad que va a gran velocidad, ¿no? Denise, una última pregunta que me parece importante, porque es una ciudad que la vives, la caminas, la respiras, la sientes, la seguridad, ¿cuál sería tu tip para caminar seguro y bien y disfrutando por Nueva York? Bueno, como toda gran ciudad, pues no lleve muchas joyas ostentosas, es más, poquita o ninguna, un aretico y un reloj que te diga cuál es la hora, pero no más, no hay que llevar oro ni hay que llevar nada, pero eso es en cualquier ciudad, ¿no? nada ostentoso, nada que llame la atención. Siempre caminar donde están los grupos, ¿no? No irte de noche a caminar por Central Park, por ejemplo, o por ninguna otra área, si estás solo, donde está la gente. Hay mucha policía, mucha uniformada, desplegada tanto en el subterráneo, en el metro, como literalmente en cada esquina, pero es importante eso, ir por zonas a que haya luz, que haya mucha gente y no desplegar nada que llame mucho la atención, ¿no? Oye, Denise, y sobre todo cuidar los documentos personales, ¿no? Cuidar los documentos personales, mira Claudia, yo lo hago en Nueva York desde que llegué aquí a los 12 años, como lo hago en cualquier ciudad. Mi bolso, nosotras las mujeres, mi bolso siempre lo tengo al frente, yo no ando con el bolso atrás, sea aquí o en Buenos Aires o en la Cochinchina, estás llamando al amigo de lo ajeno, ¿no? Claro, claro. Denise, oye, podríamos estar contigo platicando horas y horas y horas, pero bueno, el tiempo se ha acabado y pues te queremos agradecer muchísimo este tiempo, ojalá tengamos oportunidad de hacer una segunda parte de este lugar Manhattan maravilloso y seguir platicando contigo. Vienen acá, se comen mi paella, otra cosa que les pueda preparar y yo los llevo y los traigo porque no hablamos de Soho, hay tantra y beca, hay tantas otras zonas de las que podemos estar hablando, la estatua de la libertad. Ya, ya te comprometiste y lo amarraste, te vamos a caer todos ahí. Muy bien, pues un placer conocerte, síguenos en nuestras redes y que ojalá la gente que también te sigue a ti nos siga para escuchar a Denise, ¿verdad? Así es, Denise, un abrazo enorme, un millón de gracias. Les mando un gran besota y los espero en Nueva York. Hasta pronto. Bueno, podríamos de verdad seguir platicando con Denise Oyer en este sentimiento de vivir la ciudad porque nos dio muchos tips de alguien que vive la ciudad todos los días, pero déjenos seguirles contando por ejemplo cosas, experiencias imperdibles como por ejemplo la estatua de la libertad. Claro, se tiene que conocer la estatua de la libertad. Es imperdible. Imperdible. Uno puede tomar, hay un lugar específico para tomar el barco que te lleva a la estatua de la libertad, te puedes bajar ahí, ¿no? La verdad es que nosotros no lo hicimos, hicimos el recorrido y cuando la gente se bajó nosotros nos quedamos en el barco y nos regresamos porque la verdad es que a lo mejor te puedes quedar ahí dos, tres horas si lo quieres hacer, ¿no? Porque vale la pena hacerlo, pero a lo mejor pierdes tiempo de otras cosas, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que eso es muy sencillo porque si estás en medio de la ciudad de Manhattan puedes tomar creo que la línea tres o la cuatro y eso te lleva a los pierres a donde está Wall Street y ahí están todos los puertos y de ahí sales y ahí ves luego luego el recorrido para ir a la estatua de la libertad, para ir a otros lugares, entonces la verdad que es muy cómodo es muy rápido y la verdad que es agradable ver Manhattan desde el otro lado precioso o sea, es maravillosa experiencia precioso y bajándose de la estatua de la libertad caminando a escasas tres, cuatro cuadras está el Charging Bull ¿lo has visto? No, ¿ese cuál es? Se llama el Toro de Wall Street Ah, claro, no, bueno, bueno, bueno. Déjenme contarles cuál es el chiste y que la gente hacemos cola, nosotros lo hicimos para la foto. Hicimos fila para la foto pero el chiste es, ¿cómo decirlo de manera elegante? La foto es tomarse tocándole los testículos Ajá, ajá, que tienes de la mano a Manhattan a Wall Street Tienes de la mano claro y es una escultura que se hizo por Arturo Di Módica precisamente en ese personificando o ejemplificando la fuerza de Wall Street la fuerza de Estados Unidos la fuerza de la comunidad financiera porque también caminas muy pocas distancias y ya estás en el memorial claro en la nueva Torre de la Libertad de Liberty Tower ¿no? que es maravillosa y estás en el memorial de Septiembre 11 exacto que es impresionante impresionante es sobrecogedor porque imagínense ustedes donde estaban estas dos torres impresionantes bueno pues ahora hay unas fuentes que dan hacia abajo exacto simbolizando la caída la caída y todo lo que se fue y alrededor de estas dos fuentes están los nombres de todas las personas que perdieron la vida ese día y el día de sus cumpleaños ponen una rosa blanca entonces tú el día que vas de visita te das cuenta quienes quienes hubieran cumplido años ese día ese día es muy impresionante hasta las el sonido de la gente la gente deja de hablar un poco no hay un silencio está ambientado la verdad es que uno o sea es muy difícil que sigas con una plática muy alta en alto volumen cuando estás ahí o sea solito el ambiente te envuelve y te hace recordar esta época fíjate que me estaba acordando yo en los años 80 cuando te platicaba lo de que le tomé fotos al Discal Empire States esa vez me tomé abajo era una foto clásica que se tomaba todo mundo te acostabas entre las dos torres gemelas y tomabas una foto hacia arriba viendo hacia el cielo entonces veías las dos torres la altura casi así que llegaban a las nubes que se tocaban era impresionante y tuve la oportunidad de subirme a las dos torres hasta la azotea entonces la verdad es que digo no quiero tocar el tema de la caída porque ya ya está muy muy hablado y todo pero lamento mucho que haya pasado una situación así y que este y que nos pues la gente nueva se perdiera un poquito pues de esta estructura maravillosa que eran las dos torres gemelas pero bueno quedó una estupenda una fabulosa que es la torre de la libertad así es y luego juntos si ustedes tienen interés está el museo del memorial si lo quieren conocer y que además tiene bueno toda la información pero además tiene todas las grabaciones de sonidos de gente de pláticas está muy interesante y cruzando la calle está el óculos que es o sea se sale totalmente de que más fue muy cuestionado esto es la estación de tren que obviamente bueno desapareció con el septiembre 11 no y entonces invitaron a este arquitecto y escultor español Santiago Calatrava a que diseñara una nueva estación que ahorita es un hub o sea de ahí puedes ir a muchas partes en Nueva York y salir de la de la misma isla de Manhattan es espectacular es espectacular y fue muy cuestionado porque verdaderamente se sale de de todo de toda la estructura de todo lo que hay alrededor exacto sí 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 pero si es una experiencia llévate tu tu este tu cámara porque vale la pena todos los momentos que puedes visitar en esta área tienen un motivo para fotografiarse sin duda alguna oye Claudia y fíjate que ahí exactamente antes del memorial donde está el memorial hay un nuevo centro comercial que hicieron un Liri Italy también entonces si tú te subes y comes en el Liri Italy de ahí del memorial este vas toda la vetrina toda la ventana da hacia el memorial entonces puedes comer una pasta o puedes comer algo con una copa de vino algo así y puedes ver la Torre de la Libertad el memorial el museo y es una cosa increíble la verdad entonces no te pierdas también comer una buena comida y ver este espectáculo a través de las ventanas del Liri Italy y bueno pues muchos no queremos irnos sin platicarles de por ejemplo Denise hablaba del Central Park bueno el Central Park de un lado está el Museo Metropolitano de Nueva York del otro lado está el Museo de Historia Natural dos cosas imperdibles imperdibles de Nueva York también por ejemplo tienen que visitar el Centro Cultural el complejo de edificios que albergan a la Filarmónica de Nueva York a la Ópera también de Nueva York al Ballet y a la Escuela Juilliard esta que es tan famosa esto es complejo se llama el Lincoln Center y la verdad es que ustedes pueden encontrar boletos para ir ahí a la Ópera al Ballet la experiencia de la Ópera es increíble oye Claudia fíjate que bueno por ahí más o menos en esta zona cerca del Med y cerca del Opera Isai y más bien un poquito como a la altura de la Quinta Avenida por ahí tengo una amiga que se llama Carla Martínez y Gil saludos viven en Nueva York también desde hace un buen tiempo y ellos nos presentaron y nos invitaron a comer a un lugar que se llama de Polo Bar y este Polo Bar es un bar pues único porque digo no les voy a presumir pero el día que yo estaba ahí estaba Pierce Wordsman y estaba la de la Laguna Azul ¿cómo se llama? la Brooke Shields con su hija con una hija hermosa que tiene que bruta o sea no saben entonces pues te toca convivir con este tipo de gente que de alguna manera pues las ves en las películas nada más entonces llévate aparta una lanita y vete a este lugar reserva con tiempo el Polo Bar y ve para que vivas la experiencia del neoyorquino millonario claro es importante ahora si les sobra tiempo y son amantes de los deportes bueno no dejen de visitar porque se puede hacer aunque no haya partido pero ir al estadio de los Yankees no hombre bueno en el Bronx claro si no hay partido de todas maneras es un lugar digno digno de conocerse y bueno y por qué no Denise también mencionó Harlem bueno en Harlem pueden ver una misa Godspell los domingos pero es así hay que reservar con mucho tiempo porque si no no encuentras lugar claro oye Claudia y enfrente del estadio de los Yankees está el Ashley Stadium que es el donde se hace el abierto de tenis de Estados Unidos que es un máster entonces es maravilloso porque también igual puedes llegar en tren desde Manhattan hasta Queens y de ahí te bajas en el estadio para ver el de Yankees o para ver el Ashley Stadium entonces es maravilloso ay que ganas de regresar por favor miren ahorita hablábamos con nuestro equipo de producción y les decíamos que Nueva York independientemente entiendo si a uno le gusta Estados Unidos o no pero Nueva York es una ciudad que debe ser una experiencia de una vez en la aunque sea una vez en la vida en tu bucket list en tu lista de pendientes tienes que visitarlo si tienes que visitarlo porque es una experiencia de increíble inolvidable y de una información se queda uno con una información impresionante para la vida en todos los sentidos así es Claudia pues que crees pues ya se terminó el programa chicas amigos síganos en nuestras redes como siempre escúchenos en las plataformas que ya saben y bueno pues estaremos super pendientes siempre para poder brindar la mejor información para sus vacaciones todo lo que quieran escuchar todos los tips que quieran que les demos denos ideas sigan con sus ideas de los lugares los destinos que quieran visitar que aquí les vamos a dar todos los detalles para poder vivir experiencias increíbles que pasen una noche maravillosa